En Nicaragua, un total de 136,600 trabajadores del régimen de zonas francas de Nicaragua comenzarán a ganar 223.4 dólares mensuales a partir de este año, un ajuste del 8%. Veamos el informe. Más de 140,000 trabajadores de zonas francas recibirán el ajuste de un 8% a partir de este mes. Serán 600 córdobas que serán incorporados al salario básico, lo que elevará el pago mínimo en este rubro mensualmente a 8,098 córdobas con 46 centavos. Este acuerdo tripartito fue firmado en octubre del 2022 por un periodo de cinco años. En este acuerdo también se incluye que cada año tiene un incremento porcentual cada vez mayor, lo que se estima que para los años 2023 y 2024 los aumentos del salario mínimo será del 8%, en el año 2025 será de un 7% y finalmente un 6.7% para el 2026 y 2027, lo que significaría que para el año 2027 un trabajador que labora en zonas francas culminará con un salario básico.